Este sábado próximo, 15 de octubre, se cumplen 150 años del nacimiento de Carlos Vaz Ferreira, uno de los pensadores uruguayos más influyentes de la historia. Escribió Vaz Ferreira. Tengo en proyecto un libro que sería positivamente útil si pudiera escribirlo algún día. Y si en la realización se aproximara siquiera al ideal que concibo. Sería un estudio de la manera como los hombres piensan, discuten, aciertan o se equivocan. Hoy en La Letra Chica, 150 años de Vaz Ferreira. Capítulo 1, Lógica Viva. Abogado, filósofo, ensayista y docente, pero por sobre todo libre pensador. Carlos Vaz Ferreira fue uno de los más brillantes exponentes de aquel selecto grupo de intelectuales agrupados bajo la llamada generación del 900, a la que pertenecieron su hermana, la poetisa María Eugenia, Julio Rey de Reisig, Florencio Sánchez, Horacio Quiroga y José Enrique Rodó, entre otros. Era de línea nerviosa, no era un hombre que se diga tranquilo, de esos tranquilos. Era un poquitito nervioso. Pero después de un trato muy bueno y sobre todo para su vecino. Él como abogado, a algunos vecinos le dio un consejo y lo defendió y no le cobró. Su principal obra filosófica fue Lógica Viva, un libro editado en 1910, en el que Vaz Ferreira busca desarrollar la capacidad de los ciudadanos para participar en la discusión pública a través de la argumentación. Ciertas líneas del pensamiento de Vaz Ferreira tienen hoy, diríamos, una vigencia en términos de un pensamiento vivo. Simplemente el volver a Vaz Ferreira para valorar en la distancia el pensamiento, sino como un pensamiento que, digamos, tiene capacidad de interlocución con los problemas del presente. La separación del trabajo manual y trabajo intelectual es una tragedia. Si vamos a seguir formando ese proletario intelectual que no sabe usar las manos, estamos perdidos. Seguimos multiplicando clases cuando hay que atenuarlas, mitigarlas y algún día quizás eliminarlas. En esa competencia que Vaz Ferreira creía que todos deberíamos tener generación a generación y que eso debería marcar los diferentes lugares en los que nos ubicamos socialmente, decía, hay un problema que en el punto de partida ya hay algunos que están unos cuantos pasos atrás. Él decía, sí, soy liberal, pero hay liberales para las libertades conquistadas y no para las que quedan por conquistar. Agradezco mucho incluso las exageraciones que han sido tantas, pero crean ustedes que he sabido reducirlas. Las relaciono con el cariño que se me tiene. Nada más. 9 y 4 minutos de la noche en este 12 de octubre. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y gracias. ¿Cómo estás, Maite? Jorge. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, de novela. Contenta de tenerte de vuelta. Ay, muchas gracias. Aquí estamos y con estos temas entre manos que nos apasionan. Hablar de Vaz Ferreira y hablar en tres partes en tres miércoles consecutivos de distintos ángulos, como decíamos, honrando la fecha y honrando el recuerdo. En esta cuestión que brindan las fechas, que nos dan excusa para hablar de cosas importantes. Serán tres programas, entonces, tres miércoles a partir de este momento y comenzando ya. Les recordamos que estamos en Twitter y que la conversación está abierta con el hashtag La Letra Chica. Y comenzando ya, recibimos a la filósofa y docente, Fernanda Docente de la Universidad de la República, Fernanda Diaba, quien ya hemos recibido varias veces en La Letra Chica. Buenas noches y gracias, Fernanda. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Para poner un poco en contexto, ¿por qué es que 150 años después de casi, no, porque 15 son, después del natalicio de Vaz Ferreira, que estamos hablando de cuál es la importancia de su figura? Bueno, nosotros estamos asistiendo en este programa a un ejemplo de la influencia que ha tenido Vaz Ferreira en nuestra formación. En estos dos años, desde que surgió la emergencia sanitaria, la filosofía tomó un cierto lugar en el espacio público de demanda, porque ciertamente las preguntas existenciales estuvieron allí, al orden del día. Y entonces allí, quienes nos dedicamos profesionalmente a la filosofía, ya sea a través de la docencia o a través de la investigación, comenzamos a tener un espacio en la discusión pública, en el intercambio público. Y entonces allí lo que está presente de Vaz Ferreira, y por eso para nosotros es tan importante estar hoy celebrando su figura y su pensamiento, es la influencia que tuvo en nuestro modo de aprender filosofía. Vaz Ferreira fue un pedagogo, un filósofo, que nos transmitió, además de todas sus reflexiones sobre diversos temas, una forma de encarar los problemas filosóficos, que, como decía el profesor Yamando Acosta en el video inicial, hace de su figura una figura que, al día de hoy, puede perfectamente dialogar con los problemas contemporáneos y nos ofrece un conjunto de herramientas para la reflexión que son muy relevantes. Por lo tanto, para nosotros es una celebración, y más en nombre de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que fue justamente cuando se llamaba Facultad de Humanidades y Ciencias, creada por el filósofo, un honor estar celebrando su figura. Que fue además su primer decano, y fue decano dos veces. Exactamente. Entre tantos, que le entraremos en otros programas a esto. Y rector también, de todo un poco. Sí, sí, entre tantos lugares institucionales. Con su gran proyecto, la Facultad de Humanidades. ¿Era la que estaba en Ciudad Vieja? En el primer edificio. Ah, igual, primero, que hoy en día es una pena estar todo abandonado. Qué lindo sería si se pudiera hacer algo educativo ahí, ¿no? Qué rinda. Bueno, en fin, sigamos. Fernanda, cuando abríamos el programa, Maite leía parte del prólogo de Lógica Viva. Como se pregunta acerca de una película o de una novela, ¿de qué se trata, Che, Lógica Viva de Guaferreira? Bueno, es interesante porque alguien puede engañarse y creer que, como contiene el término lógica en su título, el libro trata, es un manual o un texto de lógica, de lo que comúnmente entendemos por lógica, que se estudian al liceo, si logismos o fórmulas, es decir, una parte o una rama de la lógica. Pero no trata de eso. Lógica Viva trata de algunas tendencias o inclinaciones que tenemos los seres humanos cuando pensamos, cuando razonamos, cuando intentamos comprender o entendernos entre nosotros y cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos. Es decir, Guaferreira en Lógica Viva nos ofrece un conjunto de clases, porque lo que Lógica Viva contiene son clases ofrecidas a estudiantes de nivel secundario con muchísimos ejemplos, con una claridad y un lenguaje que en definitiva es lenguaje oral pasado al lenguaje escrito, que nos muestra una serie de casos de cómo las personas tendemos a equivocarnos y a distorsionar nuestra forma de pensamiento. Él entiende que la realidad es de una complejidad tal que existe una imposibilidad de que cualquier sistema acabado de ideas pueda dar cuenta de esa realidad, a no ser que sea una realidad lo suficientemente sencilla como para explicarla. ¿Qué nos quiere decir Guaferreira? Bueno, el mundo es complejo, el pensamiento es complejo, por lo tanto los modos de acercarnos a la comprensión, al entendimiento, al pensar son difíciles. Por lo tanto, evitemos un montón de errores en los que podemos caer al pensar. Es decir, ¿qué vamos a encontrar en Lógica Viva? Una serie de recursos, de herramientas, de algo así como reglas propedéuticas, como para estar advertidos sobre los errores en los que podemos caer al pensar. ¿Qué es propedéuticas? Introductorias, es decir, no es, en el texto que leía Maite decía, de un libro futuro que podré escribir. Bueno, esta es la introducción a ese libro futuro. Es una advertencia. Bueno, los seres humanos por nuestra naturaleza, por nuestras condiciones, por la inadecuación, es decir, nuestros esquemas, ¿cómo nos comunicamos? Nos comunicamos a través de los esquemas del lenguaje. Sin embargo, el pensamiento es mucho más móvil, más complejo. Por lo tanto, cuando queremos expresarlo a través del lenguaje, se nos escapan elementos. Para poner un ejemplo de aterrizaje de esto, viendo los especiales históricos de TV Ciudad, tenemos la suerte de formar parte de un canal muy rico en eso, se mencionaba por allí, no recuerdo quién, por ejemplo, la falsa oposición, como uno de los errores al razonar que hay que evitar. Es decir, hay inseguridad en las calles, mano dura con los pichis. Lo estoy diciendo de una manera muy grosera, pero como se dice muchas veces hoy también. Bueno, es una falsa oposición, inseguridad o mano dura, por ejemplo. En primer caso, en Lógica Viva, Bá Ferreira expone una serie de dificultades o errores en el pensamiento, falacias o sofismas en los que tendemos a caer cuando razonamos. Y uno de los más estudiados y más analizados ha sido el de falsa oposición. Es decir, el tender a tomar como opuesto algo que no lo es. Y esto tiene que ver con esta concepción inicial de la que yo hablaba, acerca de la complejidad de la realidad. Entonces, tender a creer que se puede analizar en términos de opuestos una realidad. Por ejemplo, hay varias discusiones contemporáneas. Hoy en día asistimos a discusiones en torno a la educación. Bueno, si por contenidos o por competencias, por ejemplo. Eso puede ser discutido una vez que hayamos definido a qué estamos hablando. Puede ser discutido en términos de falsa oposición. Y no haber allí una oposición, sino una complementariedad. Entonces, lo que dice Vaz es, tratemos de ver que muchas veces, él no dice que no existan las oposiciones. Él lo que plantea es, muchas veces cuando discutimos en términos de polarización o en términos de opuestos, lo que estamos es frente a dos explicaciones que podrían ser perfectamente complementarias. Entonces, además de brindar herramientas como para poder mirarnos y pensar mejor de alguna manera, también hay herramientas como para acercarnos y dialogar mejor con el otro o la otra. Exactamente. Allí es muy elocuente la descripción que Arturo Ardao, otro gran pensador nuestro, plantea sobre Va Ferreira y dice, Lógica viva no es solamente un texto sobre el pensar. No nos enseña solamente un modo de pensar, sino también un modo de sentir y de actuar. Es decir, que no solamente es un texto de Lógica y de Psicológica, que es un término acuñado por Va Ferreira, que es uno de los rasgos característicos que tiene, aunque es propio de la filosofía en general, es que a Va le gustaba crear un montón de términos, Psicológica es un término creado por él, además de esa faceta, es un libro de ética y es un libro de epistemología también. Es decir, sobre el conocer, sobre el ser, digamos, cómo deberíamos actuar y el hacer. Es un libro sobre el pensar, sobre el actuar y sobre el sentir. Y eso tiene que ver mucho con la personalidad de Vaas. Es decir, lo que él nos propone es un método de pensamiento gradual, es decir, graduar la creencia, pensar los problemas directamente, no pensarlos por sistemas. Y este es otro de los paralogismos que él analiza, la distinción entre el pensar por ideas o pensar por sistemas. Uno puede tomar una idea, por ejemplo, determinar que cierto tipo de alimentos, como son los alimentos naturales, son saludables. Y de allí puede utilizar esa idea y para cada caso aplicarlo y decir, bueno, este alimento es saludable, pero en este caso necesito ingerir este otro tipo de alimento. O lo puede convertir en un sistema y afirmar para todos los casos y siempre que lo único saludable es lo natural. Y de esa manera no vuelve a reflexionar en cada caso, no aplica, no gradúa la creencia, sino que lo que hace es aplicar el sistema. Vaas se formó intelectualmente en un ambiente en donde dominaba una sola forma, un sistema filosófico que era el positivismo. Lo que él procuró fue enseñarnos que era necesario pensar los problemas filosóficos y los problemas en general directamente, no con los lentes de un sistema, porque justamente la realidad no es aprensible en un solo modelo sistemático, sino que es mucho más compleja. Tiene grados, tiene matices, tiene variantes. Bueno, y esa forma es más difícil y más apasionante a la vez, porque pienso, sí, a nivel científico, bueno, tenés el positivismo, las distintas teorías, te afiliás a una u otra, pero bueno, en el pensamiento político nos pasa todos los días. Si todo lo que viene de mi partido está bien y todo lo de los otros está mal y es caca, hay una cuestión ahí en el razonamiento democrático que estaría fallando o que la simplificación seguro que no nos va a llevar a caminos muy ricos. Allí lo que hay, en lo que podemos caer, y por eso la obra de Eva Ferreira y Lógica Viva es un texto tan importante, es porque nos trata de advertir acerca de lo que significa caer en el dogmatismo, porque pensar polarizadamente nos trae como consecuencia, o pensar por sistemas y no por ideas, trae consecuencias en el accionar, por ejemplo, en descartar las opciones que otros ofrecen. Entonces, como me posiciono con respecto a que todo se puede explicar desde una posición, en términos de pedagogía, él utiliza mucho los ejemplos de las transformaciones educativas, es decir, hoy en día estaría en su salida. Nunca más contemporáneo. Sí, porque él planteaba justamente eso. En bloque 3, adelanto, que nos vamos a centrar en educación. No ocurre tanto como en ese ámbito esta discusión de pensar que siempre lo que hay o está mal y hay que modificarlo porque se piensa en esos términos totalizantes o que lo que se va a imponer o se va a transformar, eso es una solución perfecta. Entonces, él está en contra de esa mirada totalizante de la realidad, de la mirada polarizante por las consecuencias que trae justamente o de dejar afuera soluciones que podrían tener algún elemento en común. Esto es muy propio de la filosofía de la que él tomó elementos, la filosofía de Stuart Mill, de los ingleses, esta idea de que el otro siempre puede tener algo de razón y nuestras creencias son falibles. Además de ser una lógica viva que tiene que ver con esas tendencias, esas inclinaciones psicológicas, finalmente hay un fracaso en lo humano y es que por nuestra naturaleza tendemos a cometer esos errores. Entonces, ¿cuál es la función de lógica viva? Bueno, lógica viva lo que pretende ser es algo así como una especie de terapéutica del pensamiento, una terapéutica del pensamiento. Estemos advertidos sobre estos errores. ¿Cómo se mejora? ¿Cómo podemos pensar mejor? ¿Cómo asumir que tenemos que pensar los problemas directamente y no a través de los lentes de un sistema, de un modelo, de un conjunto de creencias que consideramos acabados y perfectos? Bueno, a través de la práctica, a través de los ejemplos, que eso es lo que pretende ser lógica viva. Tú me decías, es más interesante o parece más apasionante cuando uno piensa en términos así de sistemas o polarizados. No, al revés, al revés te decía yo. Que es más difícil y más apasionante problematizar y no ponerse una camiseta y ver todo desde ahí. Exactamente, porque él dice en una discusión, cuando alguien presenta una posición con certeza, con fuerza, hasta con el ánimo, digamos, de que esa es la verdad y no graduando su creencia, el público en general tiende a creerle más que aquel que presenta los matices, los grados, hasta dónde podría estar acertado, dónde podría estar equivocado. Y, sin embargo, este último es el que está más cercano a lo que puede ser una forma de comprensión de la realidad. Es decir, es el que está planteando una forma más abierta de entendimiento y, por lo tanto, más favorable a un modelo de diálogo democrático y de formación de ciudadanos predispuestos a dialogar. Quien cree que tiene la verdad absoluta o que su sistema es el que lo explica todo, difícilmente pueda encontrar en el otro algo de verdad. Y, Fernanda, además de esta cuestión del pensamiento y el diálogo, hay otros ejes también que atraviesan lo que es la obra y lo que fue el trabajo de Bass. ¿Qué objetivos te parece que perseguía él con su obra? Bueno, principalmente pedagógicos. Su obsesión era una obsesión pedagógica. Su interés en los jóvenes y en su formación y en los niños estaba siempre presente. Su interés en la filosofía es un interés muy auténtico, pero sin duda está el pedagogo, el docente detrás, que nos enseña algunos aspectos que hasta hoy están presentes en nuestra forma de trabajar. Esta idea de enseñar a dudar, dice Bass, que es mucho más difícil que enseñar a saber. La duda, la incertidumbre como fuente, como base del conocimiento y del entendimiento, es algo que está en su leitmotiv. Y esta idea de una forma moderada de ser. Su filosofía tiene que ver mucho con su carácter, con su bonomía, con su forma de ser, con la necesidad de dialogar, de ser tolerante con el otro. Y entonces lo que él nos enseña tiene que ver con eso, con la búsqueda de un modo de ser y de sentir, de voluntades libres de prejuicios, libres de dogmas, libres de sistemas preconcebidos que obstaculizan la posibilidad de transformaciones conjuntas o del entendimiento y de la comprensión de la realidad. Y en esto ya estoy dialogando contemporáneamente con él. Y fue una persona muy coherente, ¿no? Entre lo que decía, lo que estudiaba y el cómo fue, el cómo... Exactamente. Un hombre de pensamiento y acción. No hay una distinción. Cuando este año hicimos visitas guiadas en la Quinta de Eva Ferreira con contenido filosófico y estuvimos trabajando con los estudiantes, siempre proponíamos esos ejemplos. No es el filósofo que diseña un modelo institucional o piensa y se desengancha y dice, bueno, ahora que los tecnócratas o que los políticos o que los gestores se encarguen de aplicar tal o cual modelo. El además de reflexionar, además de pensar en cuál era el mejor modo de educar, por ejemplo, a los niños en la naturaleza, generó un proyecto de parques escolares en donde diseñó todo lo necesario para llevarlo a cabo. Que tuvo mucho apoyo y después se cayó, pero una belleza. Pobre, fue crítico para él. Además, planteó también un tipo de feminismo que se va a trabajar en uno de los programas y entonces, en virtud de eso, fue coherente y consistente y elaboró un proyecto de ley para el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Quiero decir que su modo de pensamiento, su corpus teórico, tiene también un correlato en su vida, en su praxis. Fernanda Diab, muchas gracias por este primer capítulo del primer tomito de tres de Vaz Ferreira, primer miércoles. Bueno, un placer. La verdad que un gusto. Muchas gracias. Muy bien. Y en el segundo bloque de La Letra seguimos metiéndonos con vida y obra de Vaz Ferreira. Ya venimos. 28 minutos pasan de las 9 y en este segundo bloque nos vamos a meter con una cuestión más farmental de Vaz Ferreira de la mano de Eduardo Álvarez Pedrocián, quien es antropólogo, filósofo y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Buenas noches y gracias. Por favor, buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, Eduardo, hablábamos con Fernanda Diab sobre la vigencia que tiene el pensamiento de Vaz en varios aspectos. Hablábamos, por ejemplo, de lo político, de lo que son los debates, de la cuestión humana que tanto nos atraviesa, pero metámonos también en la cuestión de la investigación, porque eso es algo que atravesó su obra. Sí, sí, absolutamente. Bueno, me quedé escuchando fascinado a la colega previamente y con ganas de dialogar, ¿no? En base a todo lo que ella ya había planteado. Y bueno, con Vaz Ferreira pasa algo muy particular y con la generación del 900, ¿no? Que en un momento determinado quedan como presas de cierta crítica extrema, los años 60, el pensamiento crítico y demás. A veces pasa, ¿no? Esto de tratar de superar a los grandes maestros de generaciones anteriores. Un poco un parricidio. Una cosa así, ¿viste? Y después con el paso del tiempo, bueno, años 70, dictadura mediante y demás, yo creo que recién ahora estamos pudiendo en estos últimos años, en el siglo XXI, realmente volver a contactar con este tipo de planteos como el de Vaz Ferreira, que para la época fue revolucionario, incluso más allá de fronteras. Y que capaz que se hubiese nacido en otro país, incluso se convertía en otro referente. Vos sabés que el gran español Unamuno planteaba eso, ¿no? El contemporáneo de él lo llevó a conocer y decía, Vaz Ferreira, si estuviera en Harvard sería otra cosa. Y estaba fascinado con este filósofo que desde Uruguay, en ese contexto estaba planteando una alternativa extremadamente novedosa, como bien planteaba la colega, en relación a la actitud frente al pensamiento. Una actitud que estaba absolutamente en sintonía con su época, ¿no? Que hoy en día es más fácil decirlo con las comunicaciones que tenemos, pero en el momento había que leer esos libros que se producían en otro lado, en ese propio idioma, ¿no, verdad? Y esa filosofía, principalmente la americana, ¿no? Ese pragmatismo, como se le conoce, William James, Dewey, Peirce, El padre de la semiótica, esa filosofía americana, esa filosofía fresca de un nuevo mundo, renueva el pensamiento de otra manera muy distinta a lo que pasaba en Europa, donde una tradición milenaria, donde se vivía en un antiguo régimen monárquico, impregna una manera de pensar totalmente distinta. Ese republicanismo del que se estaba hablando antes, está en las bases de nuestras maneras de ser y de pensar, que nos da como esa especie de franqueza, limpieza, para empezar a pensar, no desde cero, pero tratar de hacer un intento nuevo. Y bueno, a partir de estas vueltas, no nada sencillas, en el caso nuestro en particular, consideramos que lo de él está más que vigente, en diferentes campos de la investigación, claro, pasan cosas distintas según en qué campo se trate, ¿no? ¿Y qué ejemplos pondrías? Por ejemplo, aparte teniendo en cuenta que vos formas parte del Sistema Nacional de Investigadores. Ahí está, yo lo que te puedo comentar, lo que les puedo comentar es a partir de mi experiencia de estar transitando permanentemente en esas aguas turbulentas, en ese océano, como él dice, en el cual los hombres no tienen barcas ni velas para sumergirse, que tiene que ver con relaciones muy complejas entre la filosofía y lo que llamamos las ciencias humanas y sociales. La antropología, la lingüística, las ciencias políticas, la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Recordarán todos, tendrán presente que nosotros tenemos dos facultades, ¿no? Humanidades y Ciencias de Educación y Facultades Ciencias Sociales. Son dos no por casualidad, todo tiene su historia atrás. Pero él funda, como bien se planteó anteriormente y fue su leitmotiv, esta Facultad de la Investigación, Facultad de Humanidades y Ciencias Unidas, y eso después también va a ir tornándose en otra cosa. Desde la antropología, desde el estudio de las culturas, las formas de vida y demás, como pasa con el resto, pero particularmente las ciencias humanas y sociales, la relación con la filosofía no es nada sencilla de los dos lados, ¿cierto? Y porque se siente de alguna manera como que se la quiso trascender, superar con una mirada científica sobre los fenómenos humanos. Y eso la filosofía lo vino sintiendo, viviendo, digamos, como disciplina. Respetame que soy tu madre, le dice a las ciencias. Exacto, como una pérdida, un desgajamiento. Primero las ciencias con el Renacimiento, con la Era Moderna, las ciencias acecas, las ciencias naturales exactas, y siglos después con las ciencias humanas y sociales, que era lo más difícil, porque era lo que tiene que ver con lo que antiguamente decimos el alma, lo que somos nosotros mismos. Y va a Ferreira en ese sentido ya, planteaba un vínculo entre ciencia y filosofía, entre ciencia y metafísica, como se le decía en la época, en el contexto de él, amigable, dialógico, no de combate, de que una viene a superar la otra. Hay una famosa metáfora que aparece acá y en otros textos más, este es Fer Fermentario, ya vamos a hablar luego, que es la famosa imagen del témpano de hielo. Dice, la ciencia es como un témpano de hielo, es sólida, dicen los hombres, y se paran firmes, y ahí construyen la famosa imagen de la Catedral del Saber. Pero no hay que olvidar que ese témpano de hielo está rodeado de agua y tiene agua en su interior. Es decir, la ciencia es metafísica solidificada. Las dudas, los problemas abiertos de la filosofía, cristalizados en un cambio de estado, de grados como el agua, terminamos cambiando el estado, pasamos de líquido a sólido. Pero en el fondo hay una continuidad, y eso implica entonces un diálogo entre las cosas, las conquistas de la ciencia y los avances de una filosofía permanente rearmar. En ese sentido, Va Ferreira es inspirador, era como se planteaba en el bloque anterior, su lógica viva, moral para intelectuales, un año anterior, 1909, lógica viva en 1910, y particularmente otros trabajos posteriores, son algo así como cajas de herramientas, de cómo hacer cajas de herramientas. Vamos a meternos entonces, perdón, dale. No, no, sí, nos íbamos a meternos en Fermentario, pero quiero, antes de ir al contenido, quiero ver, ese objeto tiene un aura, alguna historia debe haber atrás de eso. No, es un buen ejemplo, ¿no? Fermentario, esta publicación salida en 1938, ya con un filósofo maduro, ¿no? Unos 66 años, 28 años después. Podés mostrarlo de nuevo, Edu, así, esta cámara. De lógica viva, allá, ¿no? Ahí está, ¿bien? Acá, acá, para acá, Edu, atrás mío. Está, está, está. Ahí está, perfecto. ¿Ven lo que es, no? Bueno, tiene que ver también, ¿por qué lo traje? Esto es muy etnográfico, lo que nos gusta a los antropólogos, ¿no? Esta experiencia que te permite ir conociendo la realidad, a partir de la práctica, y eso es bien vaferreiriano, siempre desde la práctica, ¿no? Que lo asocia con el pragmatismo, como hablábamos antes, más allá de discusiones pormenorizadas, a las que no queremos entrar ahora, al vínculo que uno puede tener. Año 2000, esto está fechado cuando firmaba, ¿no? Cuando compraba los libros y los firmaba, y le ponía fecha. Feria de Tristán Narvaja, Paisendú, Tristán Narvaja, año 2000, ¿no? 22 años atrás, a 120 pesos de la época. No, ¿verdad? Uno entraba en contacto así con Bo Ferreira. Una edición de donde que veo el estudio, ¿eh? Esta es la edición famosa de homenaje de la Cámara de Representantes de la República Central del Uruguay. Digitalizada ya, perdóname que si se googlea salta inmediatamente. Sí, está todo. Fermentario, Carlos Bo Ferreira es lo primero que te aparece, el texto puro. Exacto. Muy moderno, Temponi, es impresionante. Sí, sí, estuve leyendo ahí. Muy bien, muy bien. Porque claro, puedo hacer búsquedas en internet y todo. Estamos en una situación muy distinta hace 20 años atrás. Exacto, claro. Yo igual había tenido unos años antes al mismo tiempo acercamientos con Revelato, con José Luis Revelato en el curso de filosofía en América Latina a Lógica Viva y por el otro lado en la que era entonces la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, hoy la querida FIC, el curso de Semiótica y Teoría de la Interpretación con Lisa Bloch de Behar, acceso a Moral para Periodistas, que es muy interesante para ustedes, ¿no es verdad? que está dentro de Moral para Intelectuales, que es de un año anterior. Y me encuentro en la feria con esto, que fue una revolución para mí, que es fermentario. Miren el título que tiene, que como les comentaba, veintipico, casi treinta años después, lanza una cosa que él denomina un libro futuro y refiere a una modalidad, como planteaba la colega previamente, que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, ¿cómo produzco entonces conocimiento y pensamiento? No en base a sistemas cerrados, sino a ideas a tener en cuenta, como él planteaba, esa cuestión abierta y plural, siempre en transición, en ese fluir de la conciencia, como él decía tomando William James, la conciencia no como algo fijo, prácticas y prácticas que me van llevando una hacia la otra y mi proceso de pensamiento va deviniendo. Bueno, un fermentario, una especie de diario, o él lo llama una revista, de los fermentos pensantes de los investigadores, de las ideas que van surgiendo y que van quedando, como guardadas en un anaquel, guardadas en la carpeta, dadlas a conocer, hacerlas públicas. Imagínense lo que eso implica en términos de la ética, del tipo de vinculación que él está planteando entre los sujetos para poderse abrir al mundo, así mostrar de alguna manera un poco de esa intimidad. Él lo plantea, por supuesto, hay una edición, hay un armado para hacer público las cosas, no es la intimidad puesta al descubierto, no es un diario íntimo que se publica, pero sí esta idea de lo inacabado, lo que no está terminado de hacer, largarlo a la esfera pública. Me imagino además en tensión hasta con los colegas, Eduardo, porque más de uno le habrá dicho, Carlito, estamos tratando de vender verdades acabadas y vos pones sobre la mesa dudas en proceso. Exactamente, exactamente, y al mismo tiempo, digamos, como también se planteó y es importante, con la presión constante de ese ejercicio institucional, de esa creación institucional, de ese trabajo en las instituciones que él está haciendo, que lo absorbe, ese trabajo educativo y formador de instituciones, armado de facultades, rector en varios periodos, antes encargado de la educación secundaria, cuando dependía de la universidad, antiguamente dependía de nosotros secundaria, era bien un preuniversitario, entonces estaba absorto de trabajo de gestión y demás y qué pasaba con todo ese trabajo que quedaba ahí, esa sensación como de angustia, de la necesidad, como él dice acá, es impresionante el prólogo, de no morir con tantas cosas adentro, así lo plantea, no morir con tantas cosas adentro, darlas, hacerlas públicas, claro, eso implica innovar y acá vemos la vigencia también, realmente Fermentario es un material que, digamos, es extremadamente contemporáneo, esto parece del siglo XXI, uno podría asociarlo a lo que es un blog, ¿no es verdad?, a lo que es la elaboración de postcard, a lo que es la exploración de distintos medios, hay un tema comunicacional, hay una preocupación por la comunicación, que en la época primero empieza en términos de lenguaje, pero que va más allá del lenguaje verbal, tiene que ver con las mediaciones, las formas en que yo puedo pensar y transmitir mis pensamientos, que para alguien en el año 1938 en Uruguay es impresionante, ¿no? Y es una invitación al diálogo también, de alguna manera. Absolutamente, y un diálogo extremadamente franco, como te planteaba, en el sentido de descubrirse más, ser más vulnerable, en el sentido de manifestar todas las dudas, todas las incertidumbres, todas las incertezas, pone en práctica lo que él mismo de alguna manera denunciaba en Moral para Periodistas en 1909. Él plantea que existe algo así como una, él lo llama inmoralidad intrínseca en la tarea del periodismo y que tiene que ver con esto de tener que opinar rápidamente sobre cosas de las que uno no puede informarse del todo. Los tolólogos. Es impresionante lo que está planteando. En 1909, ¿no? Es más actual, no puede ser. Pero eso que él mismo ve, después lo ve, no en el periodismo, también en la propia filosofía, porque la propia vida tampoco alcanza. A él mismo no le alcanzó para madurar del todo esos fermentos pensantes. Hablando de que no alcanza, Edu, tampoco alcanza un bloque de la letra chica para hablar de Eva Ferreira, pero aunque sea un minuto para cada uno de estos tres conceptos que vos mismo nos has marcado como importante en la previa del programa, el de fermento pensante, graduación de la creencia y psiqueo afectivo. ¿Qué son estos tres conceptos? Algo también en el bloque anterior la colega anticipaba, ¿verdad? Yo creo que son tres conceptos fundamentales que, como escribí alguna vez, son tres operaciones, ¿no? Tres operaciones vaferreirianas. Eso de tres tipos de acciones a aplicar en el pensamiento. Y en ese sentido, bueno, sí, son reglas, ideas a tener en cuenta. Volvamos a lo que él planteaba, ¿no? La del fermento pensante es fundamental y le da título al libro, ¿verdad? Está esta idea de que toda práctica encierra una posibilidad de aprendizaje. Uno puede aprender de todo, ¿no? Si sabe calibrar, graduar la creencia, ¿no? Que la conciencia, que la mente tuya sea algo así, ¿no? Como una especie de aparato que vos podés graduar justamente en términos comunicacionales para poder sintonizar con esa experiencia y poder establecer en qué lugar, en qué plano de la realidad, en qué dimensión vos podés ver con nitidez las cosas y, bueno, después se hacen más profundas, pierden su nitidez y demás. Y eso a vos te permite ubicarte en esa complejidad que es multidimensional y saber entonces lo que podés afirmar en qué sentido y en qué nivel. En ese sentido es muy importante entonces eso de la graduación. Era algo que hablábamos de la relación de la ciencia con la metafísica o con la filosofía, ¿no? Es decir, los estados de grados, vamos a la metáfora del témpano de hielo, ¿no? Los estados, el líquido, vacioso, sólido, exacto, son estados continuos, hay diferencias de grado continua, pero de pronto hay un salto cualitativo, un cambio de estado. Y serán las dos cosas. Entonces, eso a vos te permite identificar cuáles son esas especies de núcleos creativos de ideas, de núcleos para ideas nuevas a partir de esas prácticas. Y el psiqueo afectivo, también un término vacuñado por él, muy lindo, ¿no? Psiqueo afectivo, tiene que ver también con esta concepción que decíamos de la conciencia como un fluir, que la toma de William James, ¿no? El psiqueo es ese estado permanente de la mente, de la conciencia, de transitar por las experiencias que tienen lo afectivo, el núcleo central, o si vos querés, la base primera de la cual después se van a derivar lógicas, razonamientos, pero existe una intuición práctica que te va llevando, ¿no? Y ese psiqueo puede implicar reflexiones, comprensiones, análisis, diferentes tipos de operaciones. En ese transcurrir de tu mente, ese psiqueo afectivo, vos podés ir rescatando fermentos gracias a que graduás tu visión y podés establecer donde hay dudas, donde hay certezas, donde hay dudas más o menos, dudas más radicales, todo un abanico de matices infinitos, multicolor, plural, que es lo que tiene que estar ahí en juego. Y bueno, y va por ese lado. Nosotros lo aplicamos muchísimo en el laboratorio transdisciplinario de etnografía experimental, el LAPT, el equipo que coordino radicado en la FIC, pero con compañeros de psicología, con formación en antropología, filosofía, comunicación, psicología social, muy en diálogo con la arquitectura, con el diseño. Tenemos ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de esa dialógica basferreiriana y que estamos permanentemente intentando aprender de las experiencias, dialogando con aquellos con los que investigamos juntos, no a los que investigamos, y donde estamos permanentemente tratando de graduar y poder ubicarnos sobre qué estamos afirmando y como él decía, no tener ningún temor de decir, de esto no sabemos y justamente eso es lo que nos mueve para aprender. Eduardo Álvarez, te agradezco, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Lo dicho hace un rato, hablamos de educación en el último bloque del primer capítulo de Basferreira en la letra chica, no se vayan. Y ojo que no hay gran cosa a lo que una le pide que repita en todo el ciclo escolar, eh, con que repita la palabra prosa, la palabra penillanura, la palabra nariz aguileña, la palabra welcome Mr. President, sote te felicita banderado al botín. Y no le entra, una le repite, le repite, le repite y no le entra. Pero ojo, porque la nueva educación, los nuevos pedagogos andan repitiendo por ahí de que el niño tiene razonamiento, fíjate vos que puede razonar un botija. Andan diciendo incluso de que el niño tiene inteligencia, que puede inteligenciar un gurí, pero no, parece que es inteligente el niño, que es como el jabón en polvo esquí que sabe dónde están las manchas. Más vivo el jabón que por lo menos sabe las manchas el gurín y eso. Pero ojo, lo que falta es que nos vengan a decir es que el niño, ¡ah, el niño! Es también un ser humano. Las 10 menos 9 minutos de la noche en este miércoles y como decía el famoso sketch de los 80, paren las rotativas. Vamos a hablar de Vaz Ferreira y Educación a continuación, pero ahí teníamos a la Catalina haciendo humor con el tema de la educación y hay una noticia de educación. Rodrigo Arim ha sido reelecto como rector de la Universidad de la República en estos últimos minutos. Necesitaba 75 votos de la Asamblea General del Claustro y consiguió 93, así que con una amplísima mayoría Rodrigo Arim nuevamente será rector en este periodo, en el siguiente periodo. Bien, dicho esto, hablaremos de educación ¿por qué? Porque en cada uno de estos tres miércoles de Vaz Ferreira en la letra chica que estamos iniciando hoy intentaremos vincular parte de su pensamiento y su práctica con la actualidad. Entonces queremos vincularlo con la actualidad educativa en el caso del primer programa y a tales efectos recibimos a Pablo Martínez, licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias Sociales. Pablo, gracias. Buenas noches. No, un gusto. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hablábamos en los bloques anteriores de la discusión pública, de las formas sanas, si me permiten la simplicidad del término, de discutir o de cómo evitar las formas enfermizas de razonar y discutir. ¿Se puede educar para esto? Que he dicho de otra manera es educar para la democracia. ¿Cómo se hace? Sí, sin duda. O sea, una educación que no apunte justamente a esto que vos estás diciendo difícilmente podría ser llamada educación. Podemos tener adoctrinamiento, instrucción, podemos tener otro tipo de cosas, pero no podríamos tener educación. La función central de la educación es formar al sujeto para la democracia. Y esto siempre tiene dos caminos. Ahora se está hablando mucho de currículum, de cambios curriculares. Un camino son los contenidos. Vos tenés que poder enseñar qué implica poder constituirse como un sujeto para una democracia. ¿Y qué implica la idea de democracia históricamente como se ha constituido? Toda la información necesaria para poderse ubicar en un contexto histórico amplio, global. Pero yo diría que eso no es lo más importante. Lo más importante ciertamente tiene que ver también con los aspectos metodológicos. Vos tenés que generar situaciones para que esos procesos democráticos puedan acontecer como experiencia. Recién Eduardo hablaba de la importancia de la experiencia y de esa experiencia digamos abierta que se enfrenta a distintas situaciones, que puede tomar posición frente a distintas situaciones en distintos contextos. Entonces, este segundo componente que por ahí es muy difícil de evaluar en términos educativos, ¿no? Porque vos podés evaluar, vos das la revolución francesa y bueno, a ver, cuánto de esto fue captado digamos como contenido, macanudo. Es mucho más complejo evaluar cuántas herramientas o como gusta decirse ahora competencias yo he ido adquiriendo para funcionar en un sistema democrático. pero esto sin duda es lo más importante y sin duda que se puede educar para eso y que es un imperativo educar para eso, lo cual no implica que muchas veces los caminos que tomemos sean equivocados y que esto luego no suceda. Pero uno debería decir el punto cero más allá de la discusión de cómo se constituye alguien que se pueda insertar laboralmente, que pueda participar en otros ámbitos, es la construcción del sujeto democrático. Ese es el punto clave. Y es el punto clave en la construcción de la república. Por eso la educación es tan importante. No tanto directamente por si yo mañana voy a poder conseguir un trabajo que también es muy importante, pero es un paso previo, o sea, que es fundamental. Era la obsesión de Varela, aunque a veces lo olvidamos, la de formar ciudadanas y ciudadanos. Por supuesto, es un mandato digamos fundacional en la educación moderna en su conjunto. Cómo la educación colabora con esto. Entonces, recuperando el legado también va ferreireano para poder pensar uno mismo también, para poder pensar a partir de la experiencia, no para repetir consignas que a uno se le dan. Ese para mí es el punto clave. Y en ese sentido, pensando también en este planteo que le había hecho por ejemplo de los parques, vivir la experiencia de los gurises y las gurisas, pero también el tener un papel activo por parte de los y las estudiantes, ¿eso estaba también en su pensamiento? Porque quizás uno está más acostumbrado o acostumbrada a una educación vertical donde se dan órdenes y los chiquilines y las chiquilinas no pueden opinar mucho en el proceso que tanto de la construcción de un futuro adulto se juega esto de decir bueno, también le doy voz como sujeto cuando es más chico. Totalmente. Bueno, Ferreira impulsó la propuesta por ejemplo de las escuelas experimentales. Fue una discusión que tuvo ya a principios del siglo en el Ministerio de Instrucción Pública en el área de la educación primaria decir bueno, necesitamos desarrollar experiencias que puedan mostrar otras formas de trabajar de apertura de reconocimiento de la capacidad de este otro escuchábamos en la murga recién decir bueno, parece que los niños piensan parece que los niños son sujetos pensantes bueno, justamente esto está ahí en el centro entonces el poder digamos rescatar el carácter activo del sujeto en su proceso de formación es ahí un componente central y es un gran desafío porque eso no es manejable desde afuera es parte de un proceso que se puede acompañar pero no es algo que yo puedo conducir cuando yo abro la puerta decir bueno la experiencia y a poder generar situaciones y aprender de estas entonces por eso educar es también la posibilidad de acompañar estos procesos y renunciar a la idea que a veces está como muy instalada de yo voy a formar a este individuo a mi imagen y semejanza la historia de la pedagogía está llena de ejemplos de los resultados nefastos que se tienen cuando lo que se piensa es que se va a formar a un otro a imagen y semejanza esa historia siempre termina mal como si los adultos tuviéramos una especie de obsesión con el control si y la pedagogía en general no escapa digamos a esa preocupación por eso es importante recuperar estas perspectivas porque estamos digamos habituados a debates en los cuales justamente la idea que aparece una y otra vez es como encuadramos como encaminamos a ciertos sujetos a la vez que decimos que son lo más importante y que deben estar en el centro libres que sean muy libres y ser libres a la manera que le decimos nosotros exactamente esa es una enorme tentación que exurca la educación y que a veces está muy atada a la idea de que bueno hay que mostrar resultados entonces como que hay que mostrar resultados porque la pedagogía digamos más contemporánea se ha vuelto una pedagogía muy miserable en ese sentido muy acotada muy de decir bueno el individuo debe entrar en una cierta escala debemos poderlo evaluar integralmente debemos hacer rankings etcétera etcétera todo esto nos aleja muchísimo de esta idea por eso poder volver a pensar con claves pedagógicas que nos puedan abrir el pensamiento abrir el campo educativo es absolutamente fundamental imprescindible Pablo y por favor bueno es que justamente te escuché decir varias palabras como ranking al principio hablabas de formar la formación para el trabajo en el futuro algunas cosas que hemos escuchado en la prensa en el último tiempo por todo este debate que se está dando en torno a la educación y bueno el cambio curricular como ves eso hoy en día tomando estos pensamientos que estabas destacando de Eva Ferreira justamente bueno sí pensar los debates actuales es como clave digamos y a lo que uno puede asistir es como digamos a lo siguiente hay una idea de currículum se habla mucho del currículum del cambio curricular de la transformación curricular que sobredimensiona el lugar de lo que uno debería llamar plan de estudios en el proceso formativo ¿sí? entonces uno puede leer por ejemplo en el marco curricular nacional que las autoridades de la educación presentaron hace unos meses en una versión que no era la definitiva pero que todavía no conocemos cuál es la definitiva uno podía leer ahí que la propuesta curricular es la principal causante del fracaso de los estudiantes en el sistema educativo con lo cual se sobredimensiona en lugar de esa propuesta curricular y se le quita espacio digamos a todo lo demás que necesariamente debe estar en el proceso educativo ¿qué es todo lo demás? todo lo demás es la experiencia ¿no? no exclusivamente la recepción digamos de un contenido o el estar sujeto digamos a una orientación que me dice cómo yo debería ser ¿no? y entonces me pone un listado de competencias que yo debería desarrollar para después compararme con esto ¿no? sino la experiencia individual propia de formación en toda la extensión de los espacios educativos y no solamente en el aula y no solamente en el momento que se toma una lección toda la institución educativa es un espacio educativo y todas las experiencias volviendo con lo que decía hoy Eduardo todas las experiencias son potencialmente educativas el problema es que estamos viviendo una restricción de esta idea donde parece que solamente son experiencias educativas aquellas que están encapsuladas en una propuesta curricular y en un determinado modo de organización del trabajo en el aula entonces cuando el estudiante el alumno desborda eso ahí empiezan los problemas cuando el estudiante o el alumno dice bueno pero yo quiero participar que es lo que estamos diciendo que es deseable yo quiero participar en la discusión de mi propia educación yo quiero participar en reivindicar que en mi liceo no hay equipos técnicos y hay compañeros que sufren depresión hay compañeros que se enfrentan a la posibilidad del suicidio como lo hemos escuchado a muchísimos adolescentes reivindicar cuando ellos ponen esto arriba de la mesa que esto es experiencia esto debería ser formativo que encontramos encontramos una respuesta que dice fuera de lugar esto ustedes no lo pueden hacer esto está prohibido no tienen lugar en esta discusión entonces ahí estamos desperdiciando una oportunidad formativa y hacer pedagógicos a la experiencia ¿y por qué pasa eso? ¿por miedo de autoridades y a veces también docentes incluso por miedo del mundo adulto a no poder controlar lo que no está extremadamente arreglado? yo creo que hay miedo muchísimos docentes han reaccionado frente a esto y han intentado establecer mecanismos de diálogo ahora se encuentran también con una posición de las autoridades del sistema educativo que va en contra de esa línea pero yo creo que hay un poco de miedo ciertamente de qué pueden producir estos fenómenos ¿qué es lo que encubre? una desconfianza sobre aquel a quien yo tengo la responsabilidad de educar una profunda desconfianza sobre la base de esa desconfianza pero además una desconfianza transmitida institucionalmente porque todos hemos escuchado por los medios a autoridades muy importantes de la educación uruguaya decir que eso está totalmente fuera de lugar entonces yo creo que hay miedo de qué puede pasar hay desconfianza y además hay una creencia de que la tarea de educar es exclusivamente la tarea que se define desde un cierto lugar o sea pensar la educación en términos unidireccionales digamos yo te voy a educar y vos tenés que seguir estos parámetros y te tenés que comportar de esta forma y tenés que demostrar estas competencias no avanza ninguna propuesta educativa de esa manera entonces yo te digo hay miedo hay desconfianza y hay soberbia breve porque ya tenemos que ir cerrando pero hay detrás de eso también una cuestión ideológica en el sentido de que quizás hay un educar para trabajar o hay un educar pensando en ese uri o esa gurisa en su vida educar para la vida bueno eso daría para un programa entero yo te dije cortito porque estamos al final pero podemos decir un titular vos decís si hay una cuestión ideológica si ciertamente en cualquier posición que planteemos hay una cuestión ideológica yo lo que estoy diciendo también refleja una postura y es bueno hacerse cargo de la postura y no ponerse desde el lugar de quien supuestamente tiene la verdad absoluta y descalifica todas las demás posturas esto sin duda ahora yo lo que diría fundamentalmente que uno puede ver en estas propuestas curriculares y hay muchos estudios a nivel internacional de otras propuestas similares es que fundamentalmente lo que uno encuentra es el concepto de adaptación que el sujeto se adapte a su situación que el sujeto encuentre un lugar sin poner en discusión ni en consideración otras determinantes estructurales que lo han colocado en ese lugar esto es profundamente antipedagógico digamos pero luego se traduce claro como se inserta en el mercado de trabajo desde el lugar que le tocó pero sobre todo se traduce en la renuncia a un pensamiento crítico que es el de yo estoy en esta posición yo estoy en este lugar pero debo también comprender por qué estoy en esta posición cuáles son las relaciones sociales que a mí me ubican en cierto lugar y en qué medidas son justas porque esa es la pregunta pedagógica fundamental es esto justo cualquier cosa que sea este lugar que uno le tengo que ocupar es justo esta relación en la que se encuentra es justa y la pregunta por la justicia es la pregunta que se puede hacer el sujeto que es autónomo que se puede pensar a sí mismo eso es lo que la educación tiene que favorecer el sujeto autónomo que es capaz de hacerse esa pregunta no de naturalizar la realidad y simplemente asumirla entonces cuando decimos una pedagogía una educación que permita constituir al sujeto que tenga la idea de libertad y de liberación en el fondo es esta idea de alguien que se pueda preguntar por la justicia del mundo en el que le toca vivir de las relaciones en las que está incerto y de los vínculos en los que está participando ese para mí es el punto fundamental y yo creo que eso da mucho miedo porque esto pone en discusión órdenes sociales jerarquías ahora si la educación no hace eso ¿dónde hacemos eso? Pablo Martín por estas reflexiones sobre la actualidad educativa a partir de Báferreira así podríamos llamarla este bloque muchas gracias por favor muchas gracias a ustedes bien llegamos al final de la semana en la letra chica se viene sobre ciencia la pantalla de Telecidad así que quédense con mucho contenido interesante como siempre y nosotros volvemos el lunes con más temas candentes y profundos recuerden el miércoles el capítulo 2 a partir de Báferreira que como ya vieron salen cosillas fermentales nos vemos y gracias gracias por estar Chau